Para hallar la varianza poblacional, primero como se ve en la fórmula tenemos que hallar la media. La media aritmética es igual a la suma de todos estos números que da 2226 dividido entre la cantidad de números. ¿Cuántos números hay acá? Hay 7 números, entonces entre 7. Dividiendo, la media aritmética resulta igual a 318. Esta es la media aritmética. Acá ya tenemos la media. Como son bastantes datos, va a ser más fácil hacer primero para cada uno y luego sumar como dice la fórmula. Así que empezamos. A ver, acá hay un paréntesis, colocamos paréntesis, x sub i son los datos, así que comenzamos con el primero que es el 313. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a restar la media que hemos encontrado que es 318. ¿Qué más dice que voy a hacer? Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Ya está. Igual. ¿Cuánto es la resta? 313 menos 318 es menos 5. Y menos 5 al cuadrado es 25. Ya está por el primero. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? 327. Ahora el 327 le voy a restar también la media y luego lo voy a elevar al cuadrado. A ver, ¿cuánto resultará? 327 menos 318 es 9 y al cuadrado sería 81. Ya está para el 327. Lo mismo para el 313. Va a salir 25. Lo mismo para el 325. y acá va a salir 49. Lo mismo para el 331. Acá va a salir 169. Lo mismo para el 304. Y acá va a salir 196. Finalmente para el 313 hacemos lo mismo y sale 25. Ahora como dice la fórmula acá sumatoria. O sea, vamos a sumar todo esto. Resultando 570. Listo. Con esto ya podemos hallar la varianza poblacional. En la parte de arriba va la suma de todo esto que ya lo tenemos acá es 570. Y en la parte de abajo lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. tenemos ¿cuántos datos por acá? 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Ahora ¿cuánto sale esto? A ver, vamos a dividir. Colocamos acá la división. En la parte de arriba 570. Y en la parte de abajo el 7. En decimales redondeando a 4 decimales tendríamos 81.4286. Entonces eso colocamos como varianza. 81. Como ya tenemos acá la varianza, si quisiéramos hallar la desviación estándar poblacional, que es esto, ese 2 solamente pasaría como raíz cuadrada y quedaría raíz cuadrada de 81.4286. Y de acá ya podemos hallar. Calculadora. Raíz. Y acá copiamos 81.4286. Igual. Y acá lo tenemos 9.0238. 9.0238. Listo. Ya está la desviación estándar poblacional y la varianza poblacional.